Mientras tanto, el día de ayer arrancó en Salt Lake el programa Embajadores del Centro, el cual consta de un grupo de personas que estarán caminando por algunas de las zonas del centro de Salt Lake para responder preguntas a quienes busquen direcciones, además de fungir también como otro nivel de seguridad en algunas de las zonas más ocupadas y por supuesto servirán para ayudar a la población de personas sin hogar que radican en estas calles, obtener una mejor atención y saber a dónde ir en caso de que necesiten ayuda. Estas personas portarán chalecos amarillos con la leyenda Downtown Ambassador, así que esté atento, ellos le podrán ayudar con cualquier pregunta.